¡Nadie hubiera imaginado que el nuevo y divertido cover de Tongo Shopsui le haría ganar al artista fuertes críticas en las redes sociales! Reconocidos youtubers como Mox y Giorgio descargaron su arsenal contra él No sé si este video a continuación es el peor regalo de navidad Es el peor cover que he escuchado en mi vida Hay muchas personas que buscan fama, pero a cuesta de qué Esto es una de las cosas, este video Que nunca jamás te va a cambiar la vida mejor O sea, te la va a destruir, te va a destrozar por dentro Te va a reventar los intestinos Ante esto, el autodenominado Letongue Le contestó a cada uno de ellos De título, el señor Mox pone el peor regalo de navidad Y pone mi canción, Shopsui ¿Cómo puede ser posible que tú siendo peruano Y sabiendo que Tongo ha llegado a otros niveles Tú como peruano puedas hablar de mi persona mal? Tongo no solo le llamó la atención Sino que le hizo recordar sus años de trayectoria artística ¿Cómo tú puedes hablar y decir Mox que Tongo Dedícate a otra cosa, que quedas en ridículo ¿Cómo vas a hacer cualquier cosa para ser popular? Oye, tú estás loco Mox Yo soy popular antes que tú nazcas Pero la molestia de Tongo traspasó fronteras Y llegó a España Respondiendo así al youtuber del Rincón de Giorgio ¿Qué hablo de ti, amigo Giorgio? Tú eres español Tú ves el video Te ríes, está bien que te rías Porque causa risa el pronunciamiento que yo hago Porque yo lo hablo en Tonglis Giorgio, amigo La única forma para que tú quedes bien conmigo Analiza la cumbia Quiero que me entiendan Tongo se mostró indignado Y exigió a ambos una disculpa Y esos detectores que son pocos Diciendo que yo soy una vergüenza ¿Por qué tanto odio, tanta marginación hacia mi persona? Tal vez no lo hayan hecho con mala intención Pero el cantante está molesto Esperemos que esto No sea el inicio de una nueva guerra A través de las redes sociales Larga